Ahora les vamos a contar la historia del vaquero De un niño pequeñito, pequeñito que creció en los corrales y en las praderas Dice así Y esta es otra Puro travieso suya Un pastor australiano nunca se me despegaba Ardeando aquel ribaño siempre se nos divisaba Corría en las praderas, era libre como el viento Siempre estaba contento, creo que nada me faltaba Con un sombrero roto me pude tapar el sol Luego cumplí los ocho y era de estudiar, oh no Había un pizarrón debajo de una ramada Llegué y no dije nada, nada más puse atención Un día por completo hablaron de un tal Cristóbal Interrumpí al maestro, se detuvo y me escuchó Yo descubrí una cueva donde estaba un armadillo Lo hice picadillo si mi mamá me lo guiso Y el profe nomás se rió Eso no se me olvidó Y ahí le doy un saludote pa' toda mi gente de rancho Que saben de qué les hablo Aquel niño silvestre no entendía la lectura Traté de ser paciente y no quedarme con la duda Mis brazos y mi cara estaban como el pizarrón Rayados por las ramas y los alambres de púa Un fuerte olor a estiércol dicen que me delataba Era un niño vacado desde lejos se miraba Una bolsa de lonche me servía de mochila Con una voz ladina no sé qué canción cantaba Consejos hubo muchos de los cuales aprendí No conocí los lujos, no había envidias ni dinero Allá en la ranchería les pueden contar de mí Todos me conocían, me decían el vaquero El que andaba con su perro Muy cerquita de los cerros